Tiene que ver con el ámbito del espectáculo, de la música, uno de los discos más celebrados durante el 2010 fue el The Seal. Un cantante norteamericano que va a estar en nuestro país durante los próximos días. Quiere saber cuál es su tránsito precisamente en nuestro país. Veamos la siguiente. Una de las voces más importantes del Soul llega a nuestro país por segunda vez este martes 15 de marzo. Presentará su nuevo disco, Commitment, y recordará éxitos como Kiss from a Rose y Kille. Es altamente posible que venga acompañado de su esposa ya que va a estar más de un mes fuera de su casa. Estamos contentos porque son esos shows de calidad, esos shows que uno hace y se siente como satisfecho de haberlo traído. La última vez que estuvo en Chile fue el 2008, pero esta vez regresa con una renovada banda de ocho músicos. Se espera que llegue con su esposa, la modelo Javi Klum, a presentar su nuevo trabajo este 15 de marzo en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta a través de Punto Ticket y los precios van desde los 18 hasta los 90 mil pesos. Música nos traiga la señora también para conocerla, digo yo, si no tiene nada de malo conocerla la señora de Asil, que va a estar el 15 de marzo.